Gracias, Sandra. Reiteramos el saludo para toda la gente que está sintonizando este telediario. Una mujer ha resultado lesionada, como lo estamos viendo en estas imágenes de mi compañero Iván Salazar, luego de ser atropellada por una bicicleta. Esto se registró sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en el carril que conecta con la avenida Alfonso Reyes, a la altura del sector Contri. Según lo que nos mencionan, son dos mujeres las que han resultado con algunas afectaciones. Sin embargo, la mujer que vemos en esta imagen de Iván Salazar fue identificada como Marta Cecilia, de 43 años de edad, y resultó con la peor parte. Algunos golpes, incluso también, según lo que nos mencionaban, resultó con algo de conmoción. Sin embargo, en estos momentos, que ya es atendida por elementos de la Cruz Roja, se encuentra, a lo que alcanzamos a observar, se encuentra estable. Ya están accionando los elementos de la Cruz Roja. Nos mencionan que la van a trasladar hacia una unidad hospitalaria. No se nos ha mencionado hacia qué hospital sería. Sin embargo, podemos observar que ya están maniobrando para poder retirarla en camilla y subirla a esta ambulancia. Te menciono, Sandra, que según lo que nos han mencionado las autoridades policíacas que ya han llegado hasta este punto, una bicicleta fue la que causó este accidente, que causó las lesiones de esta mujer y de una acompañante, que también es familiar, según nos refieren, una mujer de 72 años de edad. Según nos mencionan que venía esta bicicleta circulando en sentido contrario, y aparentemente no observó a las dos mujeres que intentaban cruzar este mencionado carril que te he dicho previamente, que es la avenida Eugenio Garza Sada, en su incorporación a Alfonso Reyes. Estamos observando a la otra mujer lesionada, que nos informaron, tiene 72 años de edad. Su identificación ya nos la han proporcionado. Griselda Martínez es familiar de la mujer lesionada y que estábamos observando que ya estaba ingresando a la camilla de esta corporación de la Cruz Roja. Mientras que observamos también al fondo algunos elementos de la policía de Montrey que ya han llegado hasta este punto y han cerrado uno de los carriles de esta mencionada incorporación para que todos los ciudadanos que vayan a transitar sobre esta importante arteria, pues tomen sus bebidas precauciones. Está consciente, alcanzamos a observar a la mujer lesionada, esperando por supuesto que se encuentren en mejores condiciones cuando ya vayan a ser trasladadas. Que así sea. Gracias por la información, Pedro Delgado. Buenos días, al pendiente. Vamos a la pausa y regresamos. Continúe en Telediario. Gracias.